Me compré de todo, la verdad que un espectáculo hermoso para recomendar que vengan las personas que les gusta el arte. Hay muy buenas cosas, muy buenos los expositores. Está hermoso, mucha, mucha gente, muchísima. Disfruto, me encanta, me encanta y vengo, no me la pierdo. Chusmeo de todo un poco. Muy linda, yo no me pierdo ninguna, todas voy. Hermosa, me encanta. Un montón de cosas para comprar, para mirar, artistas increíbles, así que muy linda, muy contenta. Hermosa, buenísimo, muchas cosas, muchas ofertas. A buscar de todo, sí, venimos desde el capillo del señor, así que venimos a acaparar cosas para llevar para allá. Me gusta sacar ideas y hay cosas re lindas. Estoy mirando de todo un poco para sacar ideas y para mirar lo nuevo que hay, está muy lindo todo.